Música Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas. Hoy compartiremos con ustedes segmentos de la entrevista que realizamos a Guido Gómez Mazara en la mañana de hoy en el café de Diario 55. Guido aspiró a la presidencia del partido, quería que el voto fuese universal, es decir, que todos los perremeístas votaran. Él no pudo conseguir el objetivo porque le fue negada su petición en los tribunales. Y ahora, pues, está buscando la candidatura presidencial por el PRM, es decir, competir contra el presidente de la República, Luis Sabinader, quien, bueno, la gente entiende, sabe, conoce, que él está, pues, trabajando para cuatro años más, y así están también sus seguidores. Estaremos pasando segmento. Habla sobre este proceso pasado, habla sobre los perremeístas que están sin empleos, dice son 1.8 del padrón, y solamente 400 mil empleados en el gobierno, y que él tiene la oportunidad de poder conseguir con aquellos que hoy no están recibiendo salario, que no están empleados en el tren gubernamental. De esto estaremos hablando y escuchando a Guido Gómez Mazara en estas intervenciones que seleccionamos para compartirla con todos ustedes. Hoy en Santiago mucha lluvia desde esta tarde. Esto hace que lo programado por los grupos que están organizando el Patrón Santiago, hoy es Día del Patrón Santiago, es regocijo, no día de fiesta, no día, es un día laborable aquí en Santiago. Se está trabajando de manera normal. Antes había muchas actividades en los barrios. La Iglesia ha tomado el control de estas patronales conjuntamente con un grupo de instituciones del Estado y otras académicas, empresas, además también bibliotecas, centros culturales, todo esto ligado a estas festividades. El Patrón Santiago, español, hay 16 pueblos que llevan el nombre de Santiago. El primero es Santiago de Compostela, que está en España, y el primero de América es Santiago de los 30 Caballeros. Santiago, el de República Dominicana, hay en Portugal, hay un Santiago, hay Santiago de Cuba, hay en Latinoamérica 13 Santiago, hay en Guatemala, ¿dónde más? En Chile, en Chile, en Argentina, sí, 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 Argentina, sí, son 13 Santiago en Latinoamérica que hay. Pero el primero es Santiago de Compostela, donde se dice que fue encontrado, encontrado a la tumba de Santiago, ese Santiago Apóstol el Mayor, que en honor a él lleva el nombre de la iglesia principal de esta ciudad, que es la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, así lleva el nombre. Entonces, hoy había una procesión a las 5 de la tarde, las lluvias, también la cabalgata. Esta estaría siendo realizada por, creo que, gente de Jarabacoa. Uno recuerda a Kalil Ache, que era el que comandaba este grupo, Kalil, que tenía, pues, una caballería, y entonces venían a Santiago para celebrar esta fiesta. Él se movía por distintos puntos del país. Que Dios lo tenga en gloria, fue retirado como general Kalil Ache, quien murió en tiempo de la pandemia. Esa es la fecha que celebramos en el día de hoy, la gente que habitamos esta parte del país. Los senadores acuerdan un plazo de 24 horas para revisar las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Por qué esto? Bueno, porque la presente legislatura ya cierra en el día de mañana, entonces ellos están pidiendo un día extra más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, recuerden que el Senado falló en dos lecturas a la Ley de Extinción de Dominio. Esta se fue a la Cámara de Diputados, que le hizo correcciones, entonces debía volver otra vez al Senado para su estudio y ver si ellos se ponen de acuerdo. Recuerden que solamente 20 senadores aprobaron esta ley. Incluso de los 21 que tiene el PRM, el doctor Silva de la Romana, el senador de la provincia, no votó. No votó porque no estaba de acuerdo con esta ley. Ahora se agrega la retrospectividad y uno entiende de que la ley, la Constitución habría que modificarla, porque la ley cuando es aprobada no es retroactiva, es a partir de ese momento que comienza a ejecutarse. ¿Pero qué es lo que se busca? Bueno, lo que se está buscando es que todos aquellos que cometieron dolo, entiéndase que se adueñaron de dinero que no le corresponde, de dinero del pueblo, ilícitos, ya sea en droga, empresarios a través de fraude, todo esto, si la ley comenzaba hacia atrás, es decir, se aplicaba hacia atrás, desde 20 años atrás, que era lo que muchos estaban solicitando. Vamos a ver lo que va a ocurrir entre los cambios hechos al proyecto de ley. Ahí estuvo la eliminación de los artículos 82, párrafo 1. También se hicieron enmiendas en el artículo 4, numeral 2, sobre la limitación de los efectos en relación con hechos pasados. La retroactividad, eso se, eso se, también se tocó. Dice, este numeral establecía que la extinción de dominio se declarará con independencia de la causal de procedencia haya ocurrido con la ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia y que a partir de ese momento no haya transcurrido el plazo de la prescripción mayor de derecho común de 20 años prevista en el artículo 1262 del Código Civil. Sobre el artículo 82, este establecía que quien denuncia un bien ilícito sería beneficiado con el 3% del valor de los bienes ilícitos recuperados. Los diputados coincidieron el pasado viernes en que este artículo podría motivar la extorsión o acusaciones sin pruebas. Y esto porque ustedes recuerdan que el gobierno, creo que nombró un grupo de abogados para perseguir a aquellos que entendían habían cometido hechos dolosos en contra del erario dominicano. Entonces, ahí ven ustedes, esto fue eliminado, eliminado. Solamente el Ministerio Público podrá perseguir a aquellos que cometan actos indelicados. Ahí está el tema. Los senadores sesionarán a partir de las 2 de la tarde de mañana martes, día del cierre de la legislatura. 29 senadores apoyaron la petición que hizo el proponente Iván Lorenzo de que se deje sobre la mesa. Ahí está, ahí está el tema, va a continuar y esperar a ver qué va a ocurrir en el Senado mañana cuando ya termina la legislatura. Perime, pero han solicitado 24 horas más. Colegio de cirujanos suspenderá servicio a 14 ARS por una semana. 15, a 15 quiero decir, 15. Recuerden ustedes que ellos iban a lanzarse a una caminata en el día de mañana. ¿Para qué? Bueno, para que las ARS aumenten los beneficios y cubran algunas cirugías que en estos momentos no se está cubriendo. Y la gente, oígame, no tiene dinero, aunque sea para enfermedad, aunque sea para una cirugía, la está alargando, está buscando la manera de prolongarla. Y aquellos que deban hacerse intervenciones urgentes, que requieran hacérsela ya, se ven en una situación difícil porque el seguro no se la cubre. Además, están solicitando otras cosas. El Comité de Honorarios y Tarifas del colegio declaró una sesión permanente para evaluar las respuestas de las administradoras de riesgos de salud y ponderar las iniciativas a desarrollar para lograr que sus reclamos sean escuchados. Ellos se iban a lanzar a un paro luego de esta marcha que iba precisamente a terminar en el Servicio Nacional de Salud. El Consejo Económico y Social se reúne y analiza temas de la tarifa eléctrica en Pacto Eléctrico. Tribunal fija para el 12 de agosto audiencia preliminar del caso Medusa. Para el 14 de octubre ya ha sido señalado el juicio de fondo para los involucrados en el caso Odebrecht. Recuerden que Odebrecht ha sido uno de los temas de corrupción más importante, más grande en todo este continente. Con los brasileños a la cabeza, la constructora, y aquí se habló de unos 92 millones de dólares de coima, es decir que se dieron para facilitar el conseguir las obras. Fue multada al pago de 184 millones, el doble, esta cantidad Odebrecht, pero de 14 involucrados en este tema, imputados en este entramado, hoy quedan seis, solamente seis. El principal es el señor Ángel Rondón, 14 de octubre, está fijada la audiencia, ahí está Tommy Galán, Andrés Bautista, ya mencionábamos a Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, que estuvo en el INDRI, bueno, entre otros, son seis en total. Lila Albulquerque, truena contra diputadas, acuden a sesión en tenis y enseñando la colita. Con algo tenía que sonar Lila Albulquerque, diputada que van en tenis, son las popis. Mujer hace varios disparos dentro de aeropuertos en Dallas, tendremos imágenes de esta mujer de 37 años, que se volvió loca, comenzó a disparar ahí. Por suerte no hirió a nadie, los disparos fueron más al aire. La policía sí le tiró a ella, y le dio, y está interna. Dictan 20 años de prisión contra un hombre por violación de un niño de 10 años. Desde octubre son 6.352 los haitianos llegados a Estados Unidos por mar y repatriados. Estoy profundamente dolido. El Papa pide disculpas por abusos de la Iglesia Católica en internados en Canadá. Un año de prisión preventiva a dos militares procesados por narcotráfico en San Pedro de Macorís. Países del Caribe denuncian desesperada situación en Haití, tras naufragio. La situación de Haití... Es difícil, es difícil, es difícil, muy difícil. Ellos por sí solos no podrán resolver absolutamente nada, nada de nada. Miren, Haití, cuando llegó la... La policía internacional... Haití, a controlar todo, la que envió la organización de las Naciones Unidas, Ahí abolieron el ejército, quedó una policía. Cuando ellos salen, entonces ahí, lo que hacen los empresarios, la gente de dinero, es contratar a sicarios, contratar a mercenarios para defenderlo. Y ahí se convierten estos grupos, entonces, en los papaupas, los dueños de Haití, con los que hay que negociar, son los que trafican armas, son los que trafican drogas, son los que hacen los llamados asaltos a los camioneros que van desde República Dominicana hasta allí, los que secuestran gente. Es decir que eso es una cosa infernal, Haití. Vámonos a publicidad, y cuando regresemos, entonces estaremos compartiendo con ustedes los cortes de Guido Gómez Mazara, repito, que estuvo esta mañana con nosotros en el café de Diario 55. Ya volvemos. Interrumpa esta programación para decirte que en este preciso instante es el mejor momento para que por fin te pongas para comprar tu casa, local, o hasta una billita. Del 4 al 31 de julio en Expogar Bank Reserva, con atractivas tasas de interés, hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible, hasta 20 años para pagar, y la oportunidad de ganarte un año pago de la cuota de tu préstamo. Ponte palo tuyo con Expogar Bank Reserva. El banco de todos los dominicanos. Celebremos junto a Raquel Amparo, sus 25 años en la música cristiana. Raquel Amparo, 25 años. Cantando sus mejores canciones. Domingo 24 de julio, 8.30 de la noche. Gran Teatro del Cibao. Compra tu boleta ya. Más información. 809-458-0954. Raquel Amparo, celebrando sus 25 años en la música cristiana. Reciba a ustedes la más contigo de la bienvenida, con un canto de amor, de paz, esperanza y confraternidad, donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo. Este es el primer preso clínica, Julio Médico. Reciben ustedes el consejo de la administración, el doctor Andrés. a pasar al escenario para entregar la marca de reconocimiento a la gente. Reconocemos el talento en esta parte de la República Dominicana. Los apartamentos de la República Dominicana y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana, donde se conjugan la belleza, el encanto. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Sorprendido, ¿verdad? Pero vamos entonces a compartir con ustedes. Antes, yo tengo una información por aquí. Vamos a ver. Tengo una información. Ah, bueno, miren. En Estados Unidos hicieron un trabajo de investigación por la preocupación que hay de la obesidad infantil. Más de uno de cada cinco niños y adolescentes de Estados Unidos son obesos. Estamos hablando que de cada cien hay una buena cantidad. De cada cien. Vamos a ver cuánto hay. Aumentaron la tasa un 17% entre el 2011 y el 2020. Aumentaron durante la pandemia de COVID-19 según el estudio. Más del 21% de los niños entre las edades de 2 y 17 años en los Estados Unidos son obesos. Esto refleja un nuevo estudio que se hizo recientemente. Los que tenían entre 12 y 17 años eran los que corría más riesgo y uno de cada cuatro tenía un sobrepeso. peligroso. Ahí está. Ahí está. Miren, esta mañana estuvimos conversando con el dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara. Guido que ha estado enfrentándose a su partido recuerden también lo hizo contra la vieja casa como él llama al PRD y Miguel Vargas Maldonado fueron a los tribunales no pudo conseguir obtener ganancia de causa. con el PRM tampoco cuando solicitó entre los tribunales de que la convención debía ser abierta universal con la participación de todos los perremeístas pero que dice los estatutos que puede ser por delegados puede ser abierta y tiene también otra otra forma de hacerla no recuerdo ahora mismo pero esa básicamente son las dos más importantes la que es abierta la que es por delegados que fue la que hicieron entonces él dice 1200 dirigentes que responden precisamente al presidente de la república no puede ser democrático tiene que ser abierto bueno pero dice él que los perremeístas se sienten burlados burlados dice él se sienten los perremeístas vamos a escuchar esta primera parte de la intervención seguiremos en contacto con la gente construyendo ese espacio liberal progresista democrático que le cumpla a la gente porque en mi experiencia es ahora donde siento con mayor énfasis el amargo sabor de la gente que se siente burlada e incumplida porque aquellos compañeros y compañeras hoy funcionarios que le tomaban el teléfono que le iban a la casa que contactaban con ellos fíjate que no hablo solo del tema del empleo hablo de la relación esa confraternidad esa solidaridad desapareció y es por eso que cada día más reitero tanta gente está impugnando la conducta de los políticos tradicionales y nosotros apostamos a un cambio dentro del cambio a garantizarle a la gente que apueste a un cambio de verdad no de mentira y debo admitir que el nivel de simpatía y de solidaridad no solo le expresan las encuestas y ya no nos pueden colocar en el rol de invisibles sino que la actitud de la gente inclusive aquellos que en algún momento se pueden sentir presionados por un empleo se comunican con nosotros y se reiteran en el compromiso que en una convención universal directa y secreta para la presidencia de la república habrán de votar por nosotros bueno eso dice Guido Gómez Mazara de que no están contentos no están contentos de que no le toman el teléfono no le toman la llamada y son muchos los que hoy no están guisando Guido dice que de un millón ochocientos mil que forma el padrón del PRM solamente hay cuatrocientos mil que ocupan puestos públicos posiciones en el tren gubernamental dice que por eso va a ganar porque son más los que están disgustados que los que están en estos momentos pues recibiendo un salario escuchemos no para sacar a nadie que hace cosas ilegales sino para que su gestión funcione correctamente si se les resuelve uno dos pregunta cuántos compañeros de la dirección media de la base del partido tienen acceso frecuente a conversación conexión con los funcionarios de primera línea tercer lugar pregunta cuántos compañeros y compañeras se sienten indignados cuando ven que el peledeísta que se opuso a ellos por ante 16 años sigue en un espacio de poder y ellos no esos son los elementos que se van a combinar en un proceso de competencia interna además yo te voy a referir algunos elementos porque la gente cree y esa es una concepción de la vieja política que el partido funciona al margen de la sociedad no el partido es una expresión de la sociedad y cada vez que desde la dirección del partido se ha querido negar la sociedad hay problemas verbigracia miguel vargas lo recuerda él creyó cerrar el partido segundo lugar cuando danilo quiso imponer a gonzalo miró los resultados y el partido para tener esas autoridades ustedes no lo saben y quienes me escuchan también tuvo que reducir la participación de elegir autoridades vía delegado a 1200 personas es decir solo un escenario en que el partido ha querido validar su dirección la mayoría de los permedistas no participaron y yo espero y aspiro que en un proceso abierto la gente se exprese por eso yo no tengo dudas de que vamos a vencer internamente al compañero Luis Abinader bueno ahí estaba la próxima respuesta a una pregunta que yo le hacía es que si se limita la participación de los convocantes a sus encuentros porque reciben algún tipo de presión por parte de la dirigencia no te reúna con Guido no puedes ir a esa actividad si te vemos ahí él incluso hasta ejemplo pone yo hago la pregunta no hay presión en mucha gente que hoy ocupan posiciones públicas que están empleados no podría haber presión para esas convocatorias esos encuentros de que ellos no estén ahí de que se les dé seguimiento si hombre si hombre lo presionan lo presionan toda clase de presión porque tú crees que cambiar de casa es cambiar de mañas tienen las mismas actitudes mira yo tengo la confesión lamentable de compañeros yo estaba en Europa y un asistente del presidente le escribió por whatsapp a una persona y él me lo enseñó mira tú quieres que te resuelvan sigue yendo la actividad de Guido yo estaba en San Pedro Macorí en una reunión de de compañeros y evangélicos y un funcionario importante del gobierno que tiene responsabilidad llamó a un pastor y le escribió y no sabe que ese pastor te ha casado con una prima mía y me lo enseñó entonces ellos están así pero eso es una locura es una locura Guido llama llama a medios y le dicen no invite a Guido esa es la vieja política eso no es posible ya eso no es posible mire desde hace mucho se habla de que los gobiernos están muy comprometidos con los empresarios los empresarios aportan grandes cantidades grandes sumas de dinero a la campaña y esto no es regalado esto es buscando un retorno dice Guido que para nadie es un secreto que los políticos son seducidos por los empresarios le cogen el dinero para entonces tener que responder más tarde hay políticos que están más seducidos con ser mensajeros de oficio de grupos económicos y no de servirle a la gente por eso hay un nivel de inversión para tener sus diputados sus senadores sus alcaldes y su candidato presidencial el principal problema que ha tenido el actual gobierno un gobierno que yo voy a defender las cosas positivas porque yo hice mi contribución para la victoria y yo no ando buscando un empleo público pero el principal problema que ha tenido el gobierno actual en términos de imagen es el convencimiento de amplísimos núcleos ciudadanos que siente que hay un dominio empresarial en las políticas del gobierno pero en segundo lugar es que la gente aquí se queda callada el problema mío que yo digo las cosas que muchos saben y pocos se atreven a decir oiga actual situación de medusa cuál es el principal problema que tiene el gobierno que el funcionario esencial del gobierno ministro de presidencia aparece en ese proceso o es mentira o sea lo del cibao que estábamos se estábamos matando buscando los votos lo que estamos en todo el territorio nacional caminando construyendo la mayoría cuando todos estamos bajados buscando los votos el ex ministro de presidencia está manteniendo con Jan Alain o es mentira eso fue parte de la participación parte de la participación de la entrevista que le hicimos a Guido Gómez Mazara en la mañana de hoy pues vamos a ver entonces algunas noticias internacionales la noticia que ha estado circulando esta mujer 37 años que en un aeropuerto en Dallas en el área de facturación sacó una pistola yo no sé cómo llegó hasta ahí con un arma de fuego y comenzó a disparar claro no alcanzó a nadie por suerte pero vamos a ver esta noticia este es un caballo y aquí se habla de la protección a los animales y de estas agrupaciones que hay ese es un caballo que colapsó en España temperatura por encima de los 40 grados se derrumbó mientras tiraba un carruaje lleno de turistas esto es en Mallorca en medio de estas temperaturas abrazadoras los espectadores horrorizados vean ustedes cómo están ahí filmaron la escena en esta capital mallorquina de Palma mientras instaban al conductor a que le diera agua al caballo angustiado animaban a los turistas a levantarse de sus asientos el caballo se desplomó en la plaza Juan Carlos primero de Palma tras soportar temperaturas de 40 grados centígrados unos 104 Fahrenheit el líder de un partido local de derechos de los animales dijo que hoy presentaría una denuncia oficial sobre el incidente miren ese caballo como está tirado arrastrando todo ese peso junto a otro que se mantuvo firme pero uno supone que también estaba algo agotado este no pudo más y cayó denle agua denle agua hidrátenlo pero tampoco lo pongan yo sé que esto es parte del turismo estos paseos en coche pero con esas temperaturas hay que pensar en estos animales que se cansan que son seres vivientes y que sufren padecen por todas estas cosas y va quizá muy cargado y miren ustedes que va en una parte en una parte llana prácticamente cuando le tocan esas inclinaciones ahí es donde la cosa es dura por el esfuerzo que tienen que hacer ahora si vamos a ver la mujer miren esa es la mujer 37 años que hizo varios tiros al aire en el área de facturación de equipaje cerca de un mostrador de boletos en el aeropuerto Lofield de Dallas antes de que un oficial le disparara miren como está la gente metiéndose debajo de los asientos buscando la manera de protegerse porque cuando usted oye disparo usted piensa lo peor aparece un loco que está ametrallando todo el mundo aquí la sospechosa de 37 años abrió fuego y disparó varias rondas con una pistola justo antes de las 11 de la mañana de hoy cuando los pasajeros aterrorizados se escondieron debajo de las sillas y fueron evacuados en medio del tiroteo activo poco después de abrir fuego un oficial de policía en el lugar se enfrentó a la mujer le disparó y la hirió la llevaron al hospital Parkland Memorial donde permanece dijo la policía la administración federal de aviación también emitió una parada en tierra en el aeropuerto el jefe de policía de Dallas Eddie García dijo que la mujer de 37 años entró al baño del aeropuerto antes de salir con un arma y disparar la mayoría de los tiros al techo la única persona herida fue la sospechosa Porcia Odwufa 37 años fue identificada como la que disparó en este aeropuerto ella abrió fuego después de que la dejaran en el aeropuerto poco antes de las 11 de la mañana según los informes las autoridades ya conocían a Odufua después de haber sido arrestada por robar un banco en Will, Texas en el 2019 decir que ya tenía antecedentes esta mujer que disparó en el aeropuerto de Texas en la mañana de hoy vamos a ver esta abuela heroica en China este niño levanta la tapa y se fue por el hoyo viene la abuela y también se va por ahí a buscar a rescatar a su muchacho y lo logró conseguir lo logró rescatar este es un tanque escéptico lleno de aguas residuales ella se tiró ahí sin importar nada para salvar a su nieto que se había caído dentro por suerte que ya lo vio que ya vio el momento en que cayó una cámara de seguridad capturó el sorprendente rescate que se produjo después de que el niño levantara la tapa del tanque antes de pasar por encima del agujero y caer a las aguas residuales afortunadamente la mujer que según los medios locales es su abuela vio a su nieto desaparecer entre los excrementos y sin dudarlo saltó al lodo del tanque el video continúa mostrando a su abuela también siendo sacada de las aguas residuales por los transeúntes antes de sostener a su nieto boca abajo para animarlo a toser cualquier suciedad de sus pulmones los medios locales informaron que con la ayuda de otros transeúntes tanto la abuela como el niño sobrevivieron al incidente conmocionados pero ilesos según un empresario cercano la parte superior del tanque escéptico originalmente tenía una tapa de alcantarilla pero desde que lo aplastó un camión hace años siempre ha estado cubierto con tablas de madera que fueron levantadas por el curioso niño las imágenes lo muestran levantando la cubierta temporal antes de dar un paso sobre el agujero ahora expuesto antes de sumergirse vamos a publicidad Pacheco y ya volvemos con otras noticias internacionales también tendremos las curiosas interrumpa esta programación para decirte que en este preciso instante es el mejor momento para que por fin te pongas a comprar tu casa local o hasta una villita del 4 al 31 de julio en Expogar Ban Reservas con atractivas tasas de interés hasta 90% de financiamiento modalidad de cuota flexible hasta 20 años para pagar y la oportunidad de ganarte un año pago de la cuota de tu préstamo ponte para lo tuyo con Expogar Ban Reservas el banco de todos los dominicanos celebremos junto a Raquel Amparo sus 25 años en la música cristiana Raquel Amparo 25 años cantando sus mejores canciones domingo 24 de julio 8.30 de la noche Gran Teatro del Cibao compra tu boleta ya más información 8094580954 Raquel Amparo celebrando sus 25 años en la música cristiana El Espíritu Santo Reciba a ustedes la más fortuna de la bienvenida con un canto de amor de paz esperanza y confraternidad donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo este décimo congreso clínica de un medio presidente del consejo de la administración del doctor Andrés a pasar al escenario para entregar la planta de reconocimiento a la gente reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente esa es la República Dominicana donde se conjugan la belleza el encanto vamos a ver un conductor ebrio que ya esta mañana le dictaron tres años de prisión después de atropellar a dos peatones miren ustedes le dan ellos trataron de evitarlo de evadirlo pero como quieran le dan y miren como rebotan en el vehículo y caen a buena distancia ambos dice que excedía tres veces el límite de alcohol Damon Lee Anderson 28 años se desvió entre el tráfico y chocó contra los hombres mientras caminaban por un sendero en Hay Street en el distrito central de negocios de Perth durante el día el tribunal escuchó que Anderson estaba luchando con problemas de salud mental después de ser despedido de su trabajo también se había librado de la cárcel unos meses antes por un incidente separado en el que atacó a la policía en Somerville con un cuchillo de nueve pulgadas todo inició en un restaurante en la que ambos se apuntaron con el cuchillo de la mantequilla es decir estaban en el restaurante uno le hace seña al otro de que no lo esté mirando que deje de estar mirándolo y el otro le responde yo también tengo un cuchillo las cosas parece ser no pasaron de ahí pero el tipo esperó que ellos salieran y entonces los ubicó en el vehículo y se lo tiró encima eso fue lo que ocurrió Leymor Warhead es un obispo de la ciudad de Nueva York Estados Unidos estaba realizando una transmisión en vivo de un sermón cuando tres personas enmascaradas ingresaron con armas al recinto ahí cruza uno de ellos según las imágenes Whitehead que ha sido fuertemente criticado anteriormente por los lujos que tiene en su vida le estaba diciendo a su congregación cuántos de ustedes han perdido la fe porque vieron morir a alguien cuando los ladrones ingresaron al lugar y eventualmente hicieron que Whitehead se acostara en el piso mientras buscaban joyas según reportes de la policía los hombres lograron robar joyas pertenecientes a Whitehead su esposa y algunos creyentes que tienen un precio de hasta 400 mil dólares de hecho en el video del sermón se puede ver que Whitehead tenía una cadena grande de oro al igual que un anillo de gran tamaño hasta el momento los autores del robo no han sido identificados ni detenidos por la policía Whitehead habló con los medios y les envió un mensaje a los ladrones en el cual además de afirmar que está rezando por ellos les pide que se entreguen además agregó que todos los pastores deberían tener permiso para usar pistolas ¿qué hubiese hecho él ahí? porque fue sorprendido además los ladrones planifican bien su cosa después está seguro que tenían ya un tiempito planificándolo y más cuando él muestra en público todas las alhajas todas estas riquezas ahí está la esposa ahí está la esposa eso fue en Nueva York eso fue en Nueva York la ciudad que nunca duerme bueno vamos a ver otras noticias capturan al compa el hombre que se escapó de la dirección nacional de control de drogas en la Winston Churchill en el 2021 rechazan aprobación proyecto declara cigarro patrimonio de república dominicana ¿dónde rechazaron esto? bueno eso era el congreso era el congreso la alianza dominicana antitabaquismo ah bueno solicitó este lunes al senado que no apruebe el proyecto de ley que declara el tabaco y el cigarro criollo como patrimonio cultural de la república dominicana le pregunten a los que viven hoy día del tabaco y aquellos que lo fuman le pregunten a ver que le pregunten el compa fue detenido pandillas dejan 471 muertos heridos y desaparecidos en haití en nueve días en nueve días 471 muertos y como lo contabilizan porque ahí no se contabiliza nadie ahí cuando el terremoto aquel se dice que murieron 200 300 mil personas Chris Duarte se integrará a la selección nacional en la ventana de agosto este es el jugador de la nba Chris Duarte república dominicana pacta con estados unidos y otros países para atraer nuevas inversiones y fomentar el near shore esto si no lo encuentro interesante Alfredo Pacheco que hay muchos diputados incluso hasta de la oposición que dicen del magnífico buen trabajo que ha estado desarrollando en la presidencia de la cámara de diputados incluso dicen que él es muy abierto él es muy democrático Alfredo Pacheco se queja de abusos de Jeff Bluth y recomendará al gobierno cancelar su licencia esta línea ha humillado ha vejado ha maltratado a pasajeros dominicanos nosotros no sabemos si lo hace con otros en países donde ellos tienen vuelos regulares normales pero a los dominicanos los han mandado a la M esta línea aérea que no es la única que hay y nosotros instábamos en días pasados ante los testimonios y la gente que decía de la forma en que ellos trataban y que aquel que no estuviese de acuerdo lo desmontaban del avión de que hay más líneas aéreas de que utilicen otras que hay muy buenas porque aferrarse a Jeff Bluth cuando nos trata tan mal yo mismo decidí que no iba a viajar por esa línea por Jeff Bluth me lo pueden regalar y yo encuentro que Alfredo Pacheco está en la cosa está sintonizando con la gente con aquellos que le han maltratado con aquellos que lo han vuelto prácticamente nada sin derechos sin oportunidad de reclamos absolutamente nada en estas líneas se estima que el 70% de la población de muchos países necesitará aire acondicionado por las olas de calor bueno ya hay energía suficiente para ofrecer a toda esa gente un nuevo ataque de caimán en florida deja herida a una niña de 13 años yo no sé qué es lo que está pasando muchos tiburones caimanes cocodrilos no sé si es el mismo cambio climático que está haciendo que estos erectiles que estos animales podríamos decirle así estén saliendo de su habitad o estén atacando con mucha más fuerza quizás se está agotando los recursos donde ellos se alimentan la cuestión es que hemos visto mucha agresividad incluso animales fieras salvajes que han escapado de zoológicos de residencias no el de aquí sino fuera de república dominicana lo hemos visto miren lo que está pasando con el sargazo yo vi unas imágenes aéreas ahí que eso señores mete miedo cómo están estas playas en el este producto del sargazo que es esa alga que llega y que cuando comienza a secarse en la orilla de la playa eso es un mal olor tremendo y todo esto porque eso es un parásito el cual se forma en 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 las aguas donde el calor es alto donde las temperaturas son altas y esto entonces va provocando que se vayan formando estas algas miren como son las lilas las lilas son esas plantas que usted ve esas florecitas que se dan sobre aguas aguas estancadas en ríos en lagos donde no hay circulación estas aguas se contaminan y esto hace que florezcan estas plantitas que se dan precisamente en espacios contaminados y así está el sargazo que no solamente preocupación en la república dominicana esto también está ocurriendo en los países donde tienen playas de estos litorales por aquí esto hace que el turista se desencante porque el turista no viene a piscina viene a los hoteles pero es para coger el sol de la playa de estas playas preciosísimas que tenemos pero con sargazo no se puede hacer nada no se puede meter nadie y quien se mete con todas estas plantas estas algas que cubren toda la parte donde la gente pueda bañarse es difícil es difícil vámonos entonces ya con las noticias curiosas con estas cerramos en el día de hoy invitándoles para mañana cuando estaremos desde las 7 de la noche otra vez entregándole otro espacio de este que es en vivo con Frank Rodríguez a las 7 de la mañana entonces ahí se me querían confundir las cosas a las 7 de la mañana diario 55 ahí estamos con Lenin Tejada Betancur después el café de diario 55 es decir que estamos a las 7 de la mañana y también a las 7 de la noche Santiago hoy Patrón Santiago antes los barrios los clubes organizaban sus actividades patrocinadas por el ayuntamiento hoy es alcaldía ya el ayuntamiento está desentendido de esto aunque participa junto con el obispado y otras instituciones públicas en las actividades que exitosamente han estado desarrollándose en Santiago hoy lamentablemente por las lluvias había una procesión que salía justamente del patrón Santiago que está en la entrada de Santiago detrás del gran teatro frente a los elevados que conectan con la autopista Duarte de ahí van a salir a pie y va a haber una caballeriza una cabalgata hoy no sé si esta se realizó pero las lluvias que han estado cayendo por aquí se realizó ah muy bien si porque fue por la calle del sol fue frente al canal aquí frente al canal hasta llegar a la catedral y entonces ahí la misa a las 6 y creo que esta noche había alguna actividad ellos tienen un un techo que colocaron ahí provisional nos vamos gracias por la sintonía aquí están las curiosas las insólitas que son ellos entrenaste que son ellos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.